Gritos se escuchaban bajo la luz de la luna Y rostros de espanto acechaban las calles de Ciudad Delgado Donde varios salvadoreños asistieron al festival de mitos y leyendas Y es que muchos de los personajes que forman parte de nuestra cultura Atendieron al llamado e hicieron de las suyas con cada uno de los que se atreviera a contar la experiencia Entre ellos, el cipitío, la llorona, la carreta chillona, el padre sin cabeza y otros Es uno de los mitos y leyendas más famosos de nuestro país Que nos hace representarnos como nación Por lo tanto, siento que este tipo de festivales es bastante bonito Porque nos ayuda a recrearnos y a pasar un momento bonito en familia, amigos y sacarnos un sustito Durante la actividad, nos encontramos con Doña Gladys Mejía Quien a pesar de su dificultad para caminar, se dio cita al festival Yo le dije a mi nieta, llévame hija, le dije, váyanme Y como ella anda en el grupo este, me dijo, yo la voy a llevar mamá Parte de los interactivos fue la pequeña casa embrujada y su representación de rituales Acá simplemente es un ejemplo de que nuestros ancestros acudían también a estos rituales Que tenían espiritismos y ellos tenían mucha confianza, tenían mucha fe en hacer este tipo de rituales Y hacer mejores convivencias naturales Con el festival del mito salvadoreño, se quiso recrear y dar a conocer Los diferentes personajes mitológicos con los que El Salvador cuenta Con imágenes de Jonathan Castillo Para Código 21, Gabriela López